Miro las cosas pasar Yo quisiera saber dónde vas y poder seguirte un poco más lejos Y escucho una voz Y escucho una voz La escucho de lejos Nunca dejes de quererme Nunca dejes de esperarme Nunca quise decírtelo así Pero siempre fue cierto Nunca quise decírtelo así Pero siempre fue cierto Nunca no dejes de quererme Nunca no dejes de esperarme Nunca no dejes de quererme Nunca no dejes de esperarme Yo soy Viento Yo soy Brisa Yo soy Viento Yo soy Yo soy Yo soy La risa Del mar Del mar Del mar Del mar Del mar Yo soy Yo soy Yo soy